Infancia clandestina, 19 votos en total. El último Elvis, 18 votos en total. Elefante Blanco, 14 votos. Y 2 más 2, con 8 votos. Después siguió Las Acacias con 6. Feliz, muy feliz. 19, 18, ¿fue en serio? Por un solo voto. Bueno, una buena, entonces. Entonces, estábamos muy contentos con la recepción del público y suponíamos que estaba agradando a la gente. Recibimos muchos mails y comentarios. Pero estas cosas nunca se saben. Están subjetivas las votaciones y tan personales que... Pero nada, feliz. Ojalá tengamos que ser, seamos la candidata final. Pero nada, una felicidad enorme. Es una película que costó mucho hacerla, costó mucho llegar hasta acá. Fueron muchos años de trabajo y estamos muy sorprendidos y halagados por toda la recepción que ha tenido hasta ahora en los festivales y acá, en Argentina. Así que, felicidad absoluta. Es una película que se hizo con mucha conciencia y apostando mucho a propuestas narrativas y visiones y actuaciones. Creo que es una película de grandes actuaciones. Y es una película también de propuestas muy jugadas que funcionaron muy bien. Y creo que eso hace que genere una empatía con el público muy grande. Y lo estamos confirmando ahora festival a festival y cada vez que vamos a las salas ahora a verla. Ayer estuve con Natalia y justamente ella lo que resaltaba, que tuvimos una charla en la UBA, justamente resaltaba esto, que es una película que la atravesó, que la atravesó por todos lados. Y creo que eso le pasó a todo el mundo.